Aunque se desconoce el número exacto de unidades aseguradas que alberga la pensión municipal de Irapuato, sí es visiblemente superior el número de bicicletas al de los vehículos y motocicletas, dio a conocer su titular, Daniel León Morales. Nosotros prácticamente con las bicicletas es más el consejo y la proximidad que llevárnosla. Sí ha habido algunas, sobre todo que circulan aquí en las plazas públicas. Entonces, todos los días estamos insistiendo que una plaza pública no es para deambular en bicicleta, es un vehículo, ni es el atajo de Juárez a Santos de Goyado sin dar la esquina, ¿no? Entonces, bueno, son pocas las bicicletas las que sí estamos asegurando son motocicletas, porque nosotros, o sea, prioridad es el uso del casco. Pero luego nos damos cuenta que no traen ninguna garantía, o sea, me refiero, no traen tarjeta de circulación, si no traen placa, no traen licencia, pues tenemos que llevarnos la motocicleta. Muchas de las bicicletas que se encuentran en la pensión municipal de Irapuato ya tienen más de 10 años abandonadas. Con el tiempo se han oxidado y son chatarra, se echaron a perder en el lugar porque nunca fueron reclamadas. Para Notos TV, Sara Garibaldi. ¡Gracias!